Bateria media low battery, pero bueno Demasiado de muy a fuego Y mi gente pues, se hace muy difícil Para llegar aquí a la tarima, pero Ya tú sabes Entrenando tarima nueva Y mañana recuerden Reggae mena de DJ Joe Todos los cantantes Aquí en tarima Baby Cap Cabalucci La Comar Locutor Baby Cap Tony D Viene también los Wildcats Lava y Beto Viene también Triganza Joke Todos los demás Pero aquí nada más y nada menos Al hombre que no dejaron cantar Después que lo presentaron tanto Fue que la última vez La última vez El hombre Salió por ahí entre el público Y no le pudimos hacer la entrevista Quería que cantara Cabalucci 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 no cantó ese día Venga acá Cava Vamos a aclarar un par de cosas aquí Un par de situaciones Aquí estuvo Tu ex compañero Un poquito para atrás Un poquito para atrás También cantante Dentro de la escena Del rap y reggae Luiso Y estuvo Con los muchachos De Latin Crew Hablaros un poquito De esa separación Tú y de Luiso ¿A qué se debió? Nada Esos son Problemas Uno le ayuda a la gente ¿Viste? Cómo le pagan Y tras de que uno los ayuda ¿Viste? Se ponen a hablar de uno Le dije Deja eso ahí Haz lo que tú quieras Canta Haz lo que te dé la gana Pero no menciones mi nombre Porque te buscas problemas Por eso vino aquí y dijo No, no, no Y sabemos que se juntó A Latin Crew No sé si entre los dos te tiran O no sé lo que pasó ahí Lo que está pasando es que Yo le enseñé El estilo Boogie Down Stab Y es que es el underground Yo underground No me gusta mucho dembow Todo el mundo lo sabe Pues claro Igual que nosotros Pero el dembow se va a oler en el 96 No te preocupes Ya lo trepamos acá arriba Espera Nosotros hicimos acá arriba Porque ahí vamos a cabo una tumba para el dembow Ahí vamos a por una crew Miren Igual que nosotros Y esta gente quieren saber A lo mejor mucha gente Mucha de esta gente no hanguea Donde nosotros hangueamos En Plaza Carolina No ¿Qué pasó en Plaza Carolina Cuando tú te encontraste con No, no Oye, pero ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? No, fíjate eso Bueno Como ustedes aquí en el Raphouse Él es Peter Que acá para acá Para acá Para el luch Si tú sabes de música Y lo que es lírica Escúchame Porque es lo mío a ti Te gustará Si tú sabes de música Y lo que es lírica Escúchame Porque es lo mío a ti Mucha gente Que dice que es capaz Exactamente Solo porque escribo Lo que sale de mi mente Saludo a las personas Que son representantes Aquellos que son negros, blancos O son maleantes Aquellos que han matado Gente que quiere guillarse Aquellos que han robado Para con vida mantenerse Lo digo por experiencia Que en mi vida ha pasado Muchos que lo saben Que conmigo se criaron Mucho tiempo Han esperado Para escuchar realmente Lo que es al palo Cabacatillo Se destruyó Siempre dice Y vigo Con cabacatillo Por supuesto que es el único Mítico problema Pues mi mente Dice Cátillo de palo Y va que o para El guillado De que Su auto Yo a lae Si tu por nane Wasta cabe Que te cate Te cate De canti Boy Súbete que nunca van a Estilo único Para que entiendas amigo Que cuando escuche Número uno Ese soy yo Si no puedes entender Como que es esto que pudo ser Ven Tú me animas Para que pruebes mi poder Es sencillo Mi amigo Este es mi estilo Y lo traigo de Trujillo Allí yo vivo Y escribo lo que digo Y quiero que sepas Que mi primo Es el gatillo Por si acaso un chamaquito Quiere inventar conmigo Pues yo le digo así Chequerao Si tú sabes de música Y lo que es lírica Escúchame Porque es lo mío Aquí te gustará Si tú sabes de música Y lo que es lírica Escúchame Yo No soy tu amigo Porque me ría yo consigo Solo significa Soy humilde y tranquilo Sencillo en hablarte Perfecto al cantarte Lo acepto Soy gigante En la lírica y arte Para mí que básico Darte un poco de mi música Es mía única No como aquel que se la copia Ja Da tanta risa Para mí saber que hay personas Que me critican Como dice Risa Alca Viste no se puede hablar malo Viste no se puede hablar malo Es claro Ok 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 Dale ven acá ven acá Para que tire la tuya Hay un socio mío aquí Ven acá ven acá Un socio mío aquí Ja Tira la tuya Saludito por ahí La gente Villa España Carolina Trujillo mi gente Trujillo en la casa Dice así Trujillo el corillo Diablo encendido Ja 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 Dice así Dale tira la tuya Quiere tumbar Buscando vaqueo Pero no sabe que yo juega con fuego Quiere tumbar no buscando vaqueo Pero no sabe que yo juega con Ja Ya tú lo escucha Lo repite Tú lo vuelves a decir Y tú sabes que Conpetencia para mí No va a existir No va a que yo Sabe decir Tampoco va a pregonar Si yo me pregunto La competencia Dónde está la competencia Esa tira no quiere Ella salir Porque sabe número uno Javi siempre a proseguir Él siempre va a seguir La baruca se va a quitar Por eso vuelvo Y repito La competencia ¿Dónde está? Yo Miente yo no te tengo Porque eres un chamaquito Un tonso ignorante Que por mí tú has subido Miente yo no te tengo Porque eres un chavo aquí De un tonso ignorante Que por mí tú has subido Chépele duro canto reggae 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 Mi a ti no sí que puede ¿Cómo les gusta ustedes para esas mujeres que les gusta mi reggae? Que se busquen un nene, que la trepe pared, que se queje, que grite sedes. Chúpate duro, canto reggae. Chúpate duro, canto reggae. Mi sellale, muévete cuando yo lo cante mi sellale. Muévete, Haoui, ya llegó mi sellale. Muévete, cuando yo lo cante mi sellale. Muévete, Jaoui, ya llegó seis. Javi llegó, te tienes que menear, sabe que tu cuerpo es de ser champion, a partir de ser champion, te tienes que menear, sabe que este es Javi número uno para ti, para tu cuerpo, lindo, bello y sensual, que cada vez que lo veo no lo dejo de mirar, para tu cuerpo, lindo, bello y sensual, que cada vez que lo veo no lo dejo de mirar. Nada se movió, Susana se agitó, chicle en el plato, mi café con le metió, el party se llenó, Camaluchi le cantó, la gano fue para ustedes con las pistas de reposo, dime tu, dime tu, dime tu, si dejó el arco, para que votante, como bueno, pregóndate, como un poco de vidante, para que ponga en tu mediante, dale, quiero ver si tienes soltura, quiero saber si tienes sabrosura, si tu soltura está dura y venuda, yo no lo haré, Camaluchi tenga una. ¡Ah! 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 Oh, Villa España, viste hermosa, está la gente Caimito, está Oakley por ahí, bebé, chico, saludos a Harry, que esté en la casa, el Trujillo representante, Villa España, viste hermosa, Diablo, espérate, eso sabe a fuego. Yo soy Cava, repito Cava, de la fama, que me esperaba y digo así, oh, de la fama y la escritura fue que hice un resumen y dice, muchos trataron, pero yo si pude y traía, pero yo si pude y traía, pero yo si pude y traía Javi, de ese momento, rico y yo, que nadie se está rico, se igual todo, pues tú es rico, cuando porque el microphone está en mis manos como lo dice mi hermano, que cuando cantamos, no paramos, el bruto, si no me entiendes, que eres bruto, Cava Catillo, Cava Catillo, significa el abuso, yo no dije que yo llegaba, recogiendo nada, tu baba, mala, 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 ya tú sabes que que se acababa, porque ya llegaba de mi día, que tanto más que yo quería, que todos los lugares que saben de música, la mía se escucharía, primero, cuando me indicas siempre te quedaba a fuego, y tanto para tu cerebro, cuida de diciendo lo que hemos, porque yo puedo y nunca me quejo, siempre que canto, cuando te consejo, para que se ve que Cava Catillo fue el primero que trajo lo nuevo, cantando, competirlo, rápidamente para tu oído, saludos a todos los niños, y directamente lo tengo a la prensa de Trujillo, aquí los vivas, que yo les escribo a Javi Alon, ya quieren unirtenos bien el gorillo por Acho antes que quieren unirtenos bien el nariz Yo, 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 yo yo, 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 ya yo yo, yo, yo